¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo video, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, nos adelantamos con noticias preocupantes porque Dani Ceballos está lesionado, está lesionado, se ha lesionado, método Pintus es muy muy difícil, o sea, es fuerte, es complicado, es cansador y bueno, Dani Ceballos el primer lesionado de los intensos entrenamientos de Pintus. Aquí Sanita subió el reporte médico y todo eso, Dani Ceballos no aguantó la sesión, la doble sesión de entrenamiento intenso de Pintus y Ancelotti. Dani Ceballos está fuera de la gira de pretemporada, se perderá un mes y medio, un mes y medio de baja, madre mía, qué rápido empezaron a caer, pero bueno, es lo que tiene el método Pintus, o sea, el que aguanta es el top. Aquí está Bellingen, como pueden ver en imágenes, tremendo estado de forma, a pesar de lo de la rodilla, se le ve bien, al menos no se lesione como Ceballos, lamentablemente. Aquí está Arda Guler, Toni Kroos, ¿vale? Dani Ceballos, aquí puso Ceballos una actualización. Toca parar unos días por una lesión intespectiva, me he estado preparando incluso antes de que empezara la pretemporada con mucha ilusión. A veces estas cosas pasan, ahora toca recuperarse y volver lo antes posible y más fuerte. Bueno, hasta ahora lo que hay es eso, en cuanto a lo de Ceballos, los entrenamientos están siendo durísimos. Aquí está Fede Valverde, el halcón también, preparándose. Aquí está Guler, que todas las cámaras y las imágenes las está acaparando, es Guler, por lo menos Ancelotti, el cuerpo técnico y el madridismo. Estamos encantados con él, ahora hay que verlo en la cancha, obviamente el entrenamiento lo está haciendo demasiado bien, ¿vale? Y es lo que hay. Y, bueno, noticia por aquí interesante porque el Real Madrid recibió 3.450.000 euros de la FIFA por la participación de sus jugadores en el Mundial de Qatar. Ahí está la noticia, pueden ver, dinero que entra, dinero que sirve para fichar a Mbappé, por ejemplo. Vamos para esa noticia, de hecho, vamos para esa noticia, porque Kylian Mbappé ya no está como los días anteriores, se está enfriando el tema, no está caliente, está un poquito más frío. Y eso, ¿ustedes creen que es malo? No, no es malo, es bueno. Es bueno que esté frío el tema ahora mismo. Este silencio es bueno, es muy, pero muy bueno. Bueno, se vienen cosas interesantes. Un periodista de Onda Cero lanzó una bomba, bombazo, la fecha máxima en la que el Real Madrid anunciaría el fichaje de Mbappé. El periodista de Onda Cero que soltó el bombazo de Kylian Mbappé volvió a hablar. Él fue el que soltó el bombazo de Mbappé. A ver, en la noche del 11 de julio, Alberto Pereiro soltó un bombazo en Radio Estadio de Onda Cero. El periodista madridista tiene muy buenas fuentes en el club y eso hizo que consiguiese la información necesaria para ilusionar al madridismo. Algo ha cambiado entre ayer y por la noche, y hoy por la mañana. Se les ha cambiado la cara a varias personas importantes del Real Madrid. Estamos cerca de que se acabe el culebrón. No ocultan su sonrisa y me dejaron caer. Que a partir del 22 de julio, no me cogiese a vacaciones, porque podría tener trabajo. La noticia corrió como pólvora, volvió a subir un video reafirmando la información. A ver, vamos a ver qué dijo Alberto Pereiro, el de la exclusiva. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ya lo contamos ayer. Es verdad que existe esa sonrisilla dentro del Madrid y la sensación de que ha pasado algo en los últimos días. Y que la situación con Guilherme se puede acelerar. No difiere mucho el nivel de confianza que tenían hace dos temporadas, cuando estaban prácticamente hechos por el conjunto blanco. Y al final, pues el Madrid tuvo que lamentar que se quedara renovando su contrato con el Paris Saint-Germain. Pero aquí la situación ha cambiado. En París tiene muy complicado seguir. Uno, por la insostenibilidad del ambiente. Dos, por sus compañeros. Tres, por lo que quiere el club que saca dinero. Esto es lo que yo les decía hace unos días. O sea, en Mbappé pisar ahora mismo París está complicado. Obviamente su ciudad, él va a ir, tiene que ir. Su familia está allá. Pero me refiero a pisar las instalaciones del PSG. Puede que lo haga. Puede que suceda. Que vaya el PSG. Pero la tensión está intensa. Ya Al-Kelafi dijo, si Mbappé dijo eso, entonces que se vaya. Que se largue. Y en rueda de prensa dijo, prácticamente que está en venta. O sea, es que no hay más que ocultar. Y cuatro, porque se quiere evitar a toda costa que se marche gratis. Ya se lo dijo en el Ser Al-Kelafi a Mbappé en la presentación de Luis Enrique como seleccionador. Y hay que estar pendiente de las fechas. 17, vuelve de lava sus vacaciones a la pretemporada del PSG. El 19 se marcha el Madrid a Los Ángeles. Y el 22 se marcha el Paris Saint-Germain a Japón. Por lo que me contaban, la última semana de este mes puede ser clave para todo ese tipo de cosas. Pero tanto para bien como para mal, esto no se va a alargar mucho. El club de Mbappé este año no va a llegar hasta agosto. El Madrid es muy optimista. Algo ha cambiado en los últimos días. Hay sonrisas en nuestra espina. El Bernabéu está prácticamente listo con butaca nueva y nuevo videomarcador. Por si hubiera que hacer una gran presentación. Y veremos a ver cómo queda. Chao, chao. Cuidado. Cuidado porque se está comprometiendo muchísimo este periodista de Onda Cero. Pero como se dice anteriormente, es un periodista muy cercano a las oficinas del Bernabéu. Muy cercano a el entorno Real Madrid. Y no dice nada que nos extrañe porque han habido muchas fuentes de información importantes que prácticamente están confirmando lo mismo que él. Entonces los hilos se van uniendo. Mbappé ya sabemos de que tiene ganas de jugar en el Real Madrid, de que es niño. Quiere jugar en el Madrid, que es niño. Ya el Mundial de Qatar pasó. Ya no tiene interés en quedarse otro año más para que la padrina en el Mundial. Eso no va a suceder. Ya Mbappé intentó así se igualar un poco a Pelé en cuanto a Mundiales y no lo logró. Ahora su intención es venirse para el Madrid al 100%. Ya le cumplió el sueño a Macron, al Kelafi, al Emir, a la madre, a toda esa gente de que tenía que quedarse la temporada más y cobrar millonadas. Ahora a Mbappé le toca cumplir su sueño, que es lo que él siempre ha querido. Y es lo que toca. Porque ya es hora. Porque así lo queremos todos. Mbappé, el madridismo. Hay madridistas que no quieren a Mbappé. Pero estoy seguro de que esa gente, la veo yo, celebrar un gol de Mbappé y que se vayan a tomar por culo, en serio. O sea, si veo a gente celebrar gol de Mbappé, gente misma que criticaba toda esta situación y que nos dicen antimadridistas a nosotros, los que queremos que vengan no se suban al barco. Si se suben al barco tienen que subirse esa hora. Ahora, cuando Mbappé está más cerca, no cuando lo veían lejos. Entonces, ahora la cosa ha cambiado. Ahora Mbappé no puede venirse gratis el otro año. Ni el Emir, ni los entornos PSG. Nadie quiere que Mbappé se venga gratis para el Madrid. Eso no va a suceder. Mbappé gratis al Madrid no va a suceder. No van a vender, como dijo el Kelafin en la rueda de prensa, al número uno del mundo. No lo van a dejar ir gratis. Entonces, eso no le cabe en la cabeza a nadie. No va a suceder. Mbappé no va a llegar gratis al Real Madrid. Se humillan, el orgullo y todo eso está en juego. Así de sencillo. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Más o menos esto es a lo que me refiero con Kylian Mbappé. Cada día que pasa el PSG pierde mucho dinero por Mbappé. Catastrófico que salga libre, teniéndole que pagar 60 millones el 31 de julio, de prima de renovación, 72 millones de salario y 80 millones por la fidelidad, 212 millones y renunciar a un traspaso de 200 millones. Kylian tiene la sartén por el mango. Eso es lo que les vengo diciendo a ustedes hace mucho tiempo. En fin, cada quien sacará sus conclusiones. Sí, claro. El jeque este, el presidente del PSG, va a dejar ir gratis a Mbappé y encima le va a dar dinero a Mbappé por fidelidad. Y encima va a dárselo al Real Madrid y a Florentino gratis. ¿Cómo no? Solo se lo cree nadie. Se lo cree ni tú. Ni tú te lo crees tú mismo. En serio. Bueno, en fin. Un saludo, Madrid hasta la muerte. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y por favor darle la campana a notificaciones para que le lleguen todos los videos. Es muy importante. Nos estamos hablando y dejen ustedes qué opinan, qué opinan sobre el tema Mbappé y cómo se va a desarrollar todo esto. Estaremos más atentos más tarde a más noticias. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos, si eres un madridista hasta la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!